Música Qué bonito es recordar el barrio en que vivimos Los momentos felices que pasamos De esas horas intranquilas que vivimos Y que tanto, tanto nos agobiaron Recordar la gritería de los niños Y el bregón de un vendedor feliz Borrachitos que nos hicieron reír Recordar a la muchacha que quisimos Y que fuera nuestro más hermoso amor Serenazas con canciones que no olvido Como no olvido nunca A mi barrio querido No olvido de suscribirte al canal